Muy graves y penosas irregularidades es lo que comete la primaria Luciano Guerrero Cerrato en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de Tampico, pues además de insalubridad en los baños, sus maestros amedrentan, amenazan y agreden a los estudiantes sin un verdadero motivo, solo porque algunos aseguran que así aprenden mejor, por lo que un grupo de padres recriminaron esta acción y exigen a la CEP, investigue y castigue estos y otras anomalías que están sucediendo. Ella llegó a la casa llorando, me llegó llorando y yo vivo aquí a unas 5 casas, diciéndome que la maestra, o sea la teacher, ella le llama a la teacher, diciéndome que la teacher le había dicho delante de todos sus compañeros que se miraran en un espejo porque resultó que una compañerita le dijo a la maestra que mi hija le había dicho Fiona y mi hija llegó y me dijo que la maestra empezó a insultar delante de sus compañeros. Yo vine a dar la queja con la directora y la directora me dijo, arréglese con la maestra, ahí está la maestra antes de que se vaya, arréglese con la maestra. Ella se evade y supuestamente ella es la directora. Y es que no solo los padres lo señalan y denuncian, sino también los niños que ya no quieren acudir a la escuela, que tienen temor de entrar al salón y que los han afectado tanto, a tal grado, que sienten que hacen las cosas mal y que son merecedores de estos inhumanos tratos. Que al cabo ya no es maestra y es doctora, que donde nos peguen, que cuidadito que andamos de chismosos con las maestras y con la directora y con las mamás. Dice que porque nos portamos mal, que nos va a probar en donde sea y a un niño le ventó el borrador. Por lo que ante estas y otras anomalías, padres de familia piden al secretario de educación, José Manuel Azat y el dirigente de la sección 30 del CENTE, Arnulfo Rodríguez, investiguen esta lastimosa situación. Pero esto no se trata de hablar, sino de tomar cartas en el asunto y ella quiere justificar. También el teacher trae una varita que le dice varita mágica. Les pegan los mesabancos así a los niños. Así lo solicitaron los padres de familia de manera enérgica a la SEP o aseguran, continuarán con sus denuncias y las acciones que sean necesarias, por la tranquilidad y bien de sus hijos. En la escuela, Luciano Guerrero Cerrato. Telediario, Agustín González.